Un excesivo estrés a nivel físico y psíquico. Sobre estrés quiere decir estar en algo más de nuestra propia capacidad. ¿Qué significa forzarnos demasiado? Podemos que se descarar el video rápidamente. Cuando meditas, no, por favor, 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 por favor. Concentración, visualización, no. No do eso. Entonces, si se descarga esto, el centro de la energía será cambiada en otro dirección, por ejemplo, para otro canal. En lugar de la centro, Entonces, si va a ir a la dirección, y si va a ir a la dirección canal, por lo que va a ir a la dirección, entonces se va a ir muy agresiva, entonces se va a causar psychosis. Si va a ir a la derecha, estas personas se van a depresar. ¿Entiendes? Entonces, si va a ir a la meditación. La meditación debería ser relajada, tranquila, feliz, en harmonia. No pensar algo, no buscar algo. No lo hagas. Es realmente peligroso. Hay muchos que hacen la meditación, y se van a ir a la locura. Entonces, se llama la meditación. No se va a ir a la mente. Si va a ir a la meditación, hay una reacción que viene. Algo que quiero compartir con ustedes, muy rápido, es acerca de la meditación. Cuando estamos meditando, nunca, nunca hay que forzar la meditación. En el sentido, nunca hay que forzar nuestra mente para que se concentre. O forzarnos demasiado para la visualización. No hay que forzar demasiado, porque en el momento en que nosotros estamos forzando, lo que se está haciendo es que la energía, ese viento, perdón, ese viento que tiene que fluir por el canal central, al hacer una excesiva fuerza para mantener concentración para visualizar, entonces esa energía, en vez de dirigirla al canal central, se está dispersando y se va hacia otras direcciones. Se va a direcciones equivocadas, que no tendría que haberse, que no tendría que irse. Por ejemplo, si esa energía que debería ir en el canal central se pasa al canal de la derecha, entonces ahí se está provocando agresividad. Se está aumentando el nivel de agresividad y es lo que a veces se le llama psicosis. Ahora, si se manda esa energía al canal de la izquierda, lo que produce es depresión. Por eso nunca hay que forzar demasiado la meditación, no hay que forzarla. Al contrario, la meditación es algo que debemos de tomarlo relajado, disfrutarlo de una forma armoniosa y no forzar demasiado, no forzar con nuestros pensamientos. No querer ver, forzarnos a nosotros mismos, porque entonces puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque puede llevar a la persona incluso a la locura. Por eso no hay que forzar, nunca hay que forzar, porque si no podemos tener consecuencias negativas. En Italia han terminado suerte.